Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Pregón Verde TV, canal en el que encontrará las últimas noticias y la información de actualidad del club atlético nacional. Antes de seguir con la información te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like y compartirlo. Y recuerda, soy del verde, soy feliz. Todo parece indicar que el volante Jason Guzmán no jugará en Junior y ahora estaría más cerca de Atlético Nacional. Y es que Jason Guzmán vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes en la Liga de Play y nuevamente le dice no a un equipo que tenía todo listo para ficharlo. Hace unos días se hablaba del acuerdo que existía entre el Junior de Barranquilla y el envigado por el 50% de los derechos deportivos del jugador. Sin embargo, el equipo barranquillero no lo confirmó, pues faltaba arreglar su salario y contrato, el cual hasta hoy, 23 de junio, no se había finiquitado y parece caerse. Y es que así lo han hecho saber varios periodistas colombianos como Tiago Aristizábal, Carlos Arango y Pilar Velázquez. Ahora, este miércoles, se le sumó además Diego Rueda, quien aseguró que lo de Guzmán y Junior se cayó. El mediocampista Jason Guzmán no jugará en Junior, tras no arreglar la parte económica y ahora estaría más cerca de llegar a un acuerdo con Atlético Nacional, afirmó el periodista. No es la primera vez que esto sucede con el jugador de la cantera de Eros. Hace unos meses, incluso, fue presentado por el Cruzeiro de Brasil. Él dio sus primeras declaraciones con la camiseta del equipo brasileño. Sin embargo, tampoco hubo un acuerdo contractual y se cayó la negociación. Pasaría lo mismo esta vez con Atlético Nacional. Por otro lado, se supo que Michael Chacón prescindió del contrato que tenía con Atlético Nacional. Según la versión de la periodista María Chavarro, Atlético Nacional llegó a un acuerdo económico con Michael Chacón para su desvinculación. El volante rescindió el contrato con el verde y ahora es agente libre. El vallecaucano, de 27 años, dejaría al rey de copas apenas seis meses después de que fue confirmado como refuerzo para el primer semestre de 2021. Otra noticia positiva para los hinchas verdolagas es que habría una pista definitiva del regreso de Alex Mejía al club Atlético Nacional. Y es que en medio de los rumores que se tienen en cuanto al regreso Atlético Nacional, hay una versión de su rescisión de contrato con el Club de Libertad de Paraguay. El equipo ha hecho una publicación que llama la atención respecto al ídolo verdolaga. El equipo campeón del fútbol paraguayo y que tiene como DT a Daniel Garnero, publicó la lista de futbolistas convocados a la pretemporada que llevará a cabo este equipo. Y en este listado no está Alexander Mejía. Parece ser todo una señal de lo que se espera con el futbolista. Y esto sería nada más y nada menos que su salida de la escuadra con la que ya fue campeón de la Liga y la Copa. Allí, el año anterior, firmó renovación del contrato hasta finales de 2021. Actualmente, existe el rumor de una salida antes de tiempo. El deseo que tiene Atlético Nacional de su regreso habría hecho que se negocie una rescisión del contrato. Estarían en eso y, por ende, la determinación de no hacer parte de la pretemporada junto al grupo de futbolistas dentro de los que está Daniel Bocanegra. La situación con el mediocampista se mantiene a la expectativa. Alexander Mejía, entre tanto, publicó un mensaje en sus redes sociales. A través de Instagram mostró que se está entrenando en un gimnasio y lo estaría haciendo en solitario mientras se resuelve su situación. Lo primero es la salida del cuadro paraguayo que lo contrató luego de su experiencia en México con Rayados de Monterrey y el Club León. Lo que sigue para él serían negociaciones para definir su futuro. Cabe recordar que Alexander Mejía es ídolo del Atlético Nacional e hizo parte del equipo campeón de la Copa Libertadores en 2016. Además, tiene otros ocho títulos con el club. Ganó dos Superligas, dos Copas Colombia y cuatro Ligas. Y bien amigos, ¿qué opinan ustedes sobre la eventual vinculación de Jason Guzmán, de la salida de Michael Chacón y del posible regreso que podría darse de Alexander Mejía a la escuadra verdolaca? Déjenme leerlos en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda, soy del verde, soy feliz.